Pedro Euse, miembro del Buro Político, el Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, Secretario Nacional para el Movimiento Obrero y Sindical. En primer lugar, hoy, 8 de agosto, celebramos el 85 aniversario de la primera conferencia nacional del PSB, del Partido Comunista de Venezuela. Momento histórico importante en las luchas de la clase obrera venezolana y del movimiento popular de nuestro país. En ese momento hizo posible que el Partido Comunista diera la cara como organización de los comunistas venezolanos, derrotando las posturas liquidacionistas, anticomunistas, que estaban presentes en las distintas corrientes políticas que se asumían de izquierda y que habían enfrentado a la dictadura de Juan Vicente Gómez y luego la continuidad del gómezismo con López Contreras, pero que asumían, levantaban banderas socialdemócratas, socialreformistas, negadoras del papel de vanguardia del proletariado venezolano. A lo largo de todos estos años, el Partido Comunista de Venezuela ha mantenido su línea firme, vertical, en defensa de los intereses de la clase obrera venezolana y de todo el pueblo trabajador de nuestro país, con internacionalismo, con una postura patriótica, con una firme defensa de los ideales del marxismo-ledinismo, de la concepción científica del materialismo histórico y dialéctico, como ideas fundamentales que guían las luchas de la clase obrera en todo el mundo contra el capitalismo, por conquistar una sociedad libre de explotación y de toda opresión social. Y en este momento, el Partido Comunista de Venezuela, cuando celebra el 85 aniversario de su primera conferencia nacional, está presente en las luchas de los trabajadores y trabajadoras, del campesinado venezolano, del movimiento popular. Nuestra lucha contra las agresiones del imperialismo estadounidense y europeo, contra la estrategia de dominio neocolonial del imperialismo, pero también nuestra lucha contra los farsantes, los falsos revolucionarios, contra el fraude que se comete desde sectores dominantes del poder político, aplicando políticas en favor del capital, políticas en favor de la burguesía, destruyendo derechos de nuestro pueblo trabajador, con una falsa postura de supuestos revolucionarios y socialistas. Nos ha tocado el Partido Comunista de Venezuela hacerle frente a todas estas posiciones fraudulentas, a todo el engaño, a toda la manipulación, que desde los sectores que fraguan un pacto de élite entre diversos sectores de la burguesía, están haciéndole profundo daño a los derechos del pueblo y a la esperanza obrera y popular. Y precisamente, hoy, en el 85 aniversario de nuestra primera conferencia nacional, nosotros saludamos la continuidad de las jornadas de protesta de los trabajadores y trabajadoras, fundamentalmente del sector público, enfrentando la política salarial del gobierno, que tiene un absoluto carácter neoliberal. Como lo hemos ya denunciado de manera reiterada, el gobierno venezolano ha optado por una aplicación de ajuste neoliberal, sacrificando las conquistas de los trabajadores y trabajadoras para favorecer los sectores del capital, para propiciar las condiciones privilegiadas de la inversión del capital foráneo, fundamentalmente, capital extranjero. Y, precisamente, la aplicación del instructivo de la ONAPRE, desde marzo de este año, que generó protestas, grandes movilizaciones, y que están todavía desarrollándose, frente a lo que ha significado la confiscación de derechos desde el Ejecutivo Nacional, lo cual constituye, como lo hemos denunciado, no un hecho aislado. El instructivo de la ONAPRE no es un hecho aislado, sino que hace parte de toda una política. Y eso lo demuestra el hecho de que, en el 2018, cuando se pone en ejecución el programa llamado Programa de Crecimiento, Recuperación y Prosperidad Económica, que es un programa de ajuste neoliberal, comenzó allí una sistemática política de destrucción del salario y de las convenciones colectivas en Venezuela, con la aplicación del memorando circular 2792, que emitió el ministro del Trabajo de la época, ministro Piñate, con los instructivos del Ministerio de Planificación, que desconoció las tablas salariales conquistadas mediante convenciones colectivas, ya en ese momento, y ahora con este memorando circular, con este instructivo de la ONAPRE. Pero, además, también está cómo, desde el Gobierno Nacional y con la actuación de funcionarios del Ministerio del Trabajo, se ha implementado de manera fraudulenta el 148 de la Ley Orgánica del Trabajo, produciendo suspensiones masivas y desaplicación de cláusulas de convenciones colectivas en el sector privado. Es decir, que es toda una política que viene dirigida, como lo hemos denunciado, a destruir el valor de la fuerza de trabajo y a favorecer condiciones de sobreexplotación de la fuerza de trabajo y a, precisamente, desmontar los instrumentos de lucha de la clase trabajadora venezolana. Las garantías de convención colectiva, de libre sindicalización, derecho a huelga, etc. Por eso, el Partido Comunista de Venezuela no solamente saluda y alienta la Jornada Nacional de Protesta Unitaria a los trabajadores y trabajadoras del sector público, que se inicia esta nueva oleada de protestas desde hoy hasta el 12 de agosto, fundamentalmente con el protagonismo de los sectores de la docencia, de los trabajadores y trabajadores del servicio de la educación universitaria y la educación básica también, y los sectores de salud y administración pública. sino que, además, hacemos parte de esas luchas. Con nuestra presencia en el movimiento sindical clasista estamos presentes en esas batallas, siempre, todo el tiempo, animando a los trabajadores y trabajadoras a que no se dejen manipular ni atemorizar ante las manipulaciones, ante las amenazas que profieren tanto voceros del gobierno venezolano como las cúpulas sindicaleras agrupadas en la más llamada Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, que son, por cierto, partícipes de esa política salarial de destrucción de derechos que se está aplicando en Venezuela. Ellos han estado suscribiendo actos convenios que validan y que hacen posible, con una aparente formalidad legal, la destrucción de conquistas contractuales, conquistas históricas incluso de los trabajadores y trabajadoras. Ahí está la situación de la retención y fragmentación de los bonos vacacional y del bono recreacional de los trabajadores y trabajadoras al servicio de la educación universitaria. Igualmente, la manera como se está calculando el bono vacacional de los docentes de la educación básica con el salario de diciembre. Igualmente, lo que se ha hecho en el sector petrolero, que es validar procesos de desmontaje del salario favoreciendo las bonificaciones, es decir, ingresos que no tienen carácter salarial y que no se incluyen en los cálculos de vacaciones, utilidades, prestaciones sociales, etc. Es decir, que toda esa cúpula sindical de la Federación de Trabajadores Universitarios FETU, del Sindicato Nacional Sinafum, de la Federación de Trabajadores Petroleros FUTEC y de otras federaciones que son apéndices del gobierno, que son instrumentos de apariencia sindical pero absolutamente subordinados al patrón, subordinados al Estado burgués y a una administración gubernamental que aplica a una descarada política neoliberal, esos factores son hoy en día enemigos de la clase trabajadora venezolana y por eso deben ser derrotados. Están anunciando movilizaciones que son organizadas por el gobierno para supuestamente defender la Ley Orgánica del Trabajo, pero ellos son partícipes de la violación a la Ley Orgánica del Trabajo, abiertamente. Por lo tanto, no queda más que rechazar de manera contundente y masiva con las movilizaciones que se realizarán en estos días esa conducta patronal traicionera de las cúpulas sindicaleras que hemos mencionado. Y por eso es importante el éxito que sin duda alguna se producirá, producirá un éxito en la unitaria, masiva y combativa movilización que se realizará el 11 de agosto, el jueves 11 de agosto, como parte de la Jornada de Protesta Nacional de los Trabajadores y Trabajoras del Sector Público, al cual, por cierto, invitamos a que también se asume el sector privado, los trabajadores del sector privado, para que sean jornadas de toda la clase trabajadora venezolana. ¿Y por qué el sector privado? Porque también están siendo vulnerados sus derechos por parte de los patronos privados, con la complicidad, la anuencia y el aval del gobierno venezolano. El gobierno dice que no hay dinero para pagar correctamente el bono vacacional de los trabajadores universitarios, que no hay dinero para pagar correctamente el bono recreacional, que no hay dinero para cumplir con los maestros y profesores, que no hay dinero para cumplir en general con todas sus obligaciones, con los trabajadores y trabajadoras. Pero el problema está en que el gobierno pudo haber tramitado un crédito adicional, pudo haber actuado en función de tomar las previsiones para cumplir, y no lo hizo. En cambio, el gobierno está otorgando cuantiosos recursos a los sectores de la burguesía venezolana, a través del otorgamiento de miles de millones de dólares al mercado cambiario, para satisfacer las apetencias de la burguesía, fundamentalmente la burguesía parasitaria, importadora. Y hasta ahora, la información que tenemos, que existe, es que desde enero hasta este año, hasta el 21 de julio, se habían dirigido hacia esas actividades 2.115 millones de dólares. El año pasado también, miles de millones de dólares fueron utilizados para favorecer al sector de la especulación cambiaria, al sector del comercio importador, a la burguesía parasitaria de este país. Entonces, no hay dinero para los trabajadores, pero sí hay dinero para esa burguesía parasitaria. No hay dinero para los pensionados y jubilados de nuestro país, pero sí hay dinero para la corrupción, para amparar las mafias que existen y que se nutren con la renta petrolera venezolana y con otros ingresos que recibe el Estado venezolano. Aquí hay un ingreso fiscal muy importante por la vía del impuesto al valor agregado y por la vía de los impuestos sobre la renta y otros impuestos que se han creado. pero no hay información de qué se hace con ese dinero. Sin duda alguna que no va dirigido a fortalecer la producción nacional ni a favorecer las condiciones de un salario digno para los trabajadores y trabajadoras ni la seguridad social, etc. Por eso nosotros señalamos que no solamente se trata de derrotar medidas puntuales que realiza el gobierno afectando el salario y otras remuneraciones de los trabajadores y trabajadoras sino que hay que combatir contra la política económica y la política laboral del gobierno porque son políticas que responden a intereses del capital a intereses de la burguesía explotadora opresora de las mafias que parasitan de la renta petrolera venezolana y destruyen derechos del pueblo trabajador. Por eso no se trata solamente de atacar medidas puntuales que hay que enfrentarlas por supuesto sino de que esa gran fuerza unitaria de la clase trabajadora también levante la bandera de la derrota de la política neoliberal de este gobierno y como parte de esa política está las prácticas de judicialización y criminalización contra trabajadores y trabajadoras que luchan o que realizan denuncias y son muchos los trabajadores y trabajadoras y dirigentes sindicales que han sido víctimas de esas prácticas donde además se violenta el debido proceso y hay casos tan terribles como el que vivió el trabajador de ferro minera del Orinoco Rodney Álvarez quien estuvo casi 11 años preso siendo inocente y que luego se determinaron judicialmente su inocencia y ahora la patronal de ferro minera del Orinoco no le permite su reincorporación al trabajo o si es decir que este trabajador ha sido doblemente penalizado por un crimen que no cometió con la privación de su libertad durante tantos años y tratado como un delincuente incluso a quien se le violentaron fases importantes del proceso es decir una violación del debido proceso y por eso se extendió tantos años esa privación de libertad pero ahora también se le penaliza a no permitírsele el retorno la reincorporación a su puesto de trabajo nosotros manifestamos nuestra solidaridad absoluta con el joven trabajador Rodney Álvarez y su familia y exigimos de la empresa la entidad de trabajo ferro minera del Orinoco la CBG del gobierno venezolano que al fin y al cabo es quien administra esa empresa a que respete lo establecido en la ley orgánica del trabajo y se le permita el retorno a su puesto de trabajo a Rodney Álvarez víctima de la injusticia procesal que existe en Venezuela de un sistema penal descompuesto corrompido al servicio de mafias al servicio de los intereses de los poderosos y que continuamente está cometiendo injusticia contra los trabajadores y trabajadoras contra nuestro pueblo igualmente nos hacemos parte de las denuncias que reiteradamente ha hecho el comité de familiares y amigos amigas por la libertad de los trabajadores presos y trabajadores presas con relación al caso que vive que padece la trabajadora Johanna González quien tiene más de 100 días privada ilegítimamente de libertad esta trabajadora fue objeto ha sido procesada judicialmente y ha sido víctima de violaciones al debido proceso en su caso pero además ahora luego de que recibió una orden judicial de libertad sigue privada de libertad sigue presa en el INOF en el centro penitenciario femenino en los teques entonces nosotros nos hacemos parte de las voces que exigen libertad inmediata para Johanna González esa privación de libertad es inconstitucional es totalmente contraria a derecho es un crimen lo que se está cometiendo allí que está cometiendo el Estado venezolano contra esta ciudadana Johanna González e igualmente queremos también expresar nuestra solidaridad con todos los trabajadores que han sido objeto de privaciones ilegítimas de libertad por parte del Estado venezolano y el más reciente caso del que tenemos información es el de el trabajador de Benalum Douglas González a quien se le privó de su libertad luego de que había pasado ya un tiempo de que enfrentó o hizo parte de denuncias que en vez de haberse investigado lo que se hizo fue criminalizar a los que denuncian cosas que ya son rutinarias y cotidianas en Venezuela trabajadores hacen denuncias y en vez de investigarse qué está pasando allí para determinar si esas denuncias son acertadas y bueno y además que nosotros sabemos todas las cosas de corrupción que hay en las empresas de la CBG y en la industria petrolera etcétera entonces debe investigarse lo que se hace que se criminaliza al denunciante y de esa manera se encubre a los posibles perpetradores de actos de corrupción y de delitos contra el patrimonio público venezolano contra el patrimonio de la república entonces esta situación y mientras que se está penalizando y privando de libertad a trabajadores y trabajadoras porque luchan porque denuncian o para proteger a los verdaderos culpables mientras que esto sucede a las bandas de criminales que han propiciado bloqueos intervenciones extranjeras golpes de estado etcétera bueno no se les toca ahí están libres empezando por el primer el el delincuente más evidente que es el el que se usurpa la condición de presidente de la república y anda por allí suelto y no le pasa nada entonces nosotros exigimos que haya justicia en venezuela y se libere a los trabajadores y trabajadoras injustamente privados de libertad y se procesa judicialmente a los que están cometiendo delitos contra el pueblo venezolano sean quienes sean finalmente el partido comunista de venezuela reafirma su solidaridad con el pueblo cubano con el gobierno de la república de cuba con el partido comunista de cuba ante el este momento dramático que está sufriendo allá en matanza con el accidente que ha provocado además de daños económicos también daños a personas ahí hemos entendido una gran cantidad de heridos de fallecidos este y bueno es una situación terrible lo que está sucediendo en matanza con las explosiones y los incendios en los tanques almacenadores de crudo allí en ese sitio allí en matanza nosotros sabemos que el pueblo cubano con su gobierno están unidos en la lucha por superar esa situación pero hace falta una gran solidaridad internacional gran solidaridad de los pueblos y de de los gobiernos también que se sensibilicen frente a ese hecho que está padeciendo la nación cubana pero estamos seguros que ese pueblo valiente luchador se levantará de eso pues como siempre lo ha hecho víctima de tantos ataques imperialistas contra revolucionarios también superará esa situación entonces enviamos formalmente nuestro saludo nuestro abrazo nuestro también nuestras condolencias a las víctimas directas de esta situación y estaremos con el pueblo cubano en esa lucha por derrotar esa circunstancia que está afectando la vida y la economía del pueblo cubano fuerza cuba